Esta epifanía en estas voces en tiempos extraños. Sé que esta exposición te va a dejar ciertas emociones de situaciones que tú y yo hemos vivido en esta pandemia. Siempre en estas situaciones, en las situaciones complicadas en mi vida, he tratado de encontrar el lado positivo y el lado de crecimiento porque siempre lo hay. Hola, yo soy Lisset. Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy Erick Rubín. Hola, soy César Lozano. Yo soy Andrés Suárez. Hola, pues yo soy Daniel. Yo soy Alex Ayala. Soy director y violista. Soy crítica de cine y estoy colaborando en la exposición Epifanía de mi querida Susana Casillas que me ha invitado a colaborar en este maravilloso proyecto artístico. Mi manera de trabajar ha cambiado demasiado y creo que cambió favorablemente. He sido afortunado porque he podido trabajar desde casa. También estoy iniciando una búsqueda por una paz interior. Ha habido revolución. Creo que ahora con este encierro podemos aprender a desaprender y a conectarnos más. Una gran enseñanza para todos para vivir en el hoy, en el presente. Tener actitud positiva. Buscar la mejor versión de mí. Tengo la oportunidad de estar en familia, de disfrutar a mis hijas. Fue un ejercicio enorme de agradecimiento. Y tomar las cosas con alegría. No hay que estar preocupados, hay que estar ocupados. Y aceptando lo que el presente te trae en tu vida. Aprovechar al máximo el tiempo. Quizá este tiempo fuera del mundo que llevábamos con inercia, nos haga reflexionar y pensar muy bien para volver a empezar con mejores decisiones, que nos acerquen más a la empatía hacia los demás. La empatía que importante es y te pones en el lugar de los demás. Y esta pandemia me enseñó que las cosas pueden cambiar de un momento a otro. Y que la capacidad de adaptación de cada uno de nosotros marcará la diferencia. Disfruta esta exposición. Nos ha cambiado la vida. El mundo se detiene y el futuro es algo que no existe. Pasamos de nunca tener tiempo a tener tal vez demasiado tiempo. La felicidad está justamente en el recorrido. 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 Gracias.